Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos. Siempre es una linda excusa estar en la Escuela de Música Municipal, a pesar de este año y pico de pandemia, y como nos hemos encargado en otros ámbitos y de empujar la Escuela de Música Municipal, que recién hablábamos con Andrés. Probablemente en 2019 hablábamos de 950, de 970, de 980 alumnos. Hoy es muy difícil articular esa política pública con otros establecimientos educativos debido a los protocolos de COVID, a las burbujas. No obstante a eso, hoy la Escuela de Música Municipal está en 317 alumnos. Se sigue haciendo todo el trabajo que se hace normalmente acá, por supuesto más reducido, y eso nos llena de orgullo. Pero nos llena de orgullo fundamentalmente, y esto siempre lo decimos, más allá de lo importante que es como institución de educación no formal municipal, y que tanto el municipio hace bandera de eso, porque estamos convencidos de que acá, además de aprender un instrumento, los jóvenes vienen a formarse como seres humanos. Y eso es un valor muy importante. Acá se forman jóvenes, se apuesta a los valores que van a ser futuros adultos, y me parece que nosotros, como Gabinete Municipal, sentimos la responsabilidad de acompañarlos todos los días, y sumar nuestro granito de arena al gran trabajo que hacen los docentes. Pero bueno, hoy estamos acá y le vamos a entregar el decreto a Andrés, y nos van a contar, por supuesto, un poco tanto docentes como las chicas, como Florencia y Belén, que han articulado entre el privado y el público para hacer posible esto, que es la creación de la Escuela de Lutería Municipal, la primera escuela de lutería municipal del país, y eso la verdad que nos pone muy contentos. Así que Andrés, te dejo a vos, pero también te hago entrega el decreto. Bueno. Bueno, primero agradecer infinitamente el enorme apoyo que siempre... Apoyo, no es apoyo, sino el trabajo conjunto que siempre hacemos con el municipio, con el Ejecutivo Municipal, porque en definitiva es una escuela municipal esta. Pero también quiero agradecer la presencia acá de Belén Matos, de Florencia, en representación de Juan Silveira, quien, desde el primer momento que se acercó Juan a la Escuela de Música Municipal, se contagió enormemente con el proyecto de la institución, el proyecto social de la institución, y siempre intentó buscar la manera de dar una mano, y esa mano se cristalizó este año a través de todo este instrumental, esta cantidad de herramientas que ustedes ven aquí, que van a formar parte de esta escuela de lutería. Yo cuento un poco qué se trata, porque la gente dice qué es eso. Bueno, un luthier no es ni más ni menos quien repara un instrumento de música o crea un instrumento, una guitarra, un violín o una viola. La realidad es que no existe, hay muy pocos luthieres, lo puede confirmar esto Franco, que es el profe de luthier. Hay muy pocos luthieres no solo en Buenos Aires y en la Argentina, sino en el mundo. Y hay una gran demanda laboral, por lo cual esperamos que el día de mañana formar chicos que esto se transforme en su salida laboral. Y francamente con la idea de que Salto sea un referente en el tema. Un referente que perfectamente uno puede imaginarlo en un lugar donde puede haber conferencias, congresos de luthieres, encuentros. Esto por supuesto con el tiempo, de la misma manera que empezamos hace 5 o 6 años a dar clases de violín y ahora tenemos muchísimos violinistas y chicos que este va a ser su futuro, su carrera, la música o la educación musical. Así que bueno, agradecer con mucha alegría realmente esta, la creación de la escuela. El agradecimiento a Belén que hizo de intermediaria realmente, nos dio una mano muy importante a Flor por su presencia. Bueno, le quiero dejar la palabra un poco a Julián también que estuvo y participó, nos dio una mano. Y también a Franco que desde el principio está trabajando con los chicos, dando clases de luthiería. Y después quiero que incluso los chicos cuenten un poquitito qué es lo que ellos están haciendo en luthiería. O sea, ¿de qué se trata un poco esto que están haciendo? No sé Julián si vos querés algún comentario hacer. Muchas gracias Andrés, buenas tardes a todos. Simplemente graficar y subrayar lo que han dicho Camilo y Andrés. Hoy es un día de alegría para todo el municipio de Salto, y no solo para el municipio sino para el pueblo de Salto. Porque una institución con más de 90 años de trayectoria, como es la Escuela de Música Municipal Francisco de Sico, que hoy puede desarrollar otro hito fundante, que en este caso es la creación de la Escuela de Luthiería, como en su momento fue la Orquesta y el Coro del Bicentenario, como en su momento fue la creación de esta magnífica y maravillosa radio cultural que funciona aquí, que hace unos minutos estuvimos recorriendo y charlando con quienes trabajan aquí. Realmente no deja de ser un motivo de orgullo y de felicidad y un sueño que empieza a cristalizarse. Y es lo que decía Andrés, no tengo dudas que es un proyecto a muy largo plazo. En una institución que ha dado sobradas muestras en todo este tiempo que lo colectivo, lo comunitario está por encima de lo individual. Y una institución que también ha dado sobradas muestras en el tiempo que excede todo el proyecto que se desarrolla aquí, cultural, artístico, educativo, formativo, inclusivo, excede lo netamente musical, lo netamente artístico. Así que solamente manifestar mi alegría, agradecer también a quienes han colaborado desde el ámbito privado para que este sueño hoy esté dando su primer paso y sea una realidad. Felicitar a Andrés por el trabajo de siempre y al profe de lutería. Y bueno, gustosos de la invitación y esperamos volver cuanto antes a esta escuela porque realmente nos sentimos como en casa. En mi caso yo estoy muy contento, ya como amante del arte en general, que se apueste a este tipo de cosas, ya sea música, lutería, pintura o lo que sea, me parece genial. Así que acá estamos con los chicos, con todas las herramientas, ya preparados para, como digo acá, eso es como un primer granito de arena para seguir poniendo más granitos y que todo se vaya siendo más grande. Como decía Andrés, empezamos, lo hablamos otra vez, viste, tímidamente, arreglando. Yo empecé como lutería de mantenimiento, más que nada de herramientas, empezaron las clases y empezó el interés de los chicos, de las chicas. Así que me parece una gran oportunidad, no solo para mí, sino para quienes pueden aprender un oficio artístico tan importante y tan exquisito para mi gusto. Son muy pocas las instituciones en el país que se puede estudiar esto, a nivel universitario una sola, en Tucumán y en Latinoamérica. Así que desde acá se puede hacer esto, me parece increíble. Los chicos acá también están muy contentos, están las cosas que estamos haciendo. Y para hacer mucho más y seguir, eso se trata. Celebrar que una vez más la Escuela de Música Municipal nos da un regalo a la comunidad. Yo siempre digo que aquí nacen proyectos, hay una decisión política de nuestro Intendente Municipal, Ricardo Alessandro, junto con Camilo, que realmente impulsa todas las propuestas que vienen desde la Escuela de Música. Y cuando empezamos a hablar de la Escuela de Lutería, que César, nuestro director de Cultura, siempre pujante ante las propuestas, decía, es una necesidad, es algo maravilloso, para nuestra ciudad, bueno, estuvo la decisión, estuvo el docente disponible, no es fácil conseguir el recurso humano para este tipo de propuestas, y nuestra Escuela de Música una vez más nos da esta alegría con los chicos, que son nuestro regalo más grande, nuestro futuro, y que acá se convive y se aprende a compartir valores. Eso es lo más importante. Bueno, por acá también me imagino que esta articulación que realizaron hace que, bueno, hoy sea el inicio de un gran sueño. Sí, la verdad que es un proyecto que es una gran sorpresa para mí, para nuestra ciudad, me parece que va a ser un diferencial. Es un proyecto que es de doble impacto, porque no solamente sirve para que los chicos estén contenidos, se entretengan, aprendan algo, sino que también puede ser una herramienta laboral para el día de mañana. Me siento profundamente feliz, es un granito de arena quizás lo que uno aporta, pero de haber sido parte y haber podido ayudar a que esto sea realidad, y por eso le agradezco a Juan Silveira, acá está en representación Florencia, le agradezco a Juan por su generosidad, y a Andrés por el proyecto, porque realmente me pareció increíble, me pareció de una nobleza, de una visión no solamente intelectual, sino también con emoción, con pasión, con humano, y bueno, también ya que estamos, gracias a la municipalidad por apoyar el proyecto y hacer lo que sea algo legal y algo que vaya para adelante, así que enormemente agradecida. Bueno, acá lo que estamos haciendo con Fran, estamos armando para hacer una guitarra, así como criolla, que la estamos haciendo con Nico, Ría y Rochi, y bueno, le damos un poco de todo para trabajar con él. A ver, ¿cuál es la participación de ustedes en este trabajo? ¿También están haciendo la guitarra? Sí, y el ukelele. Ah, muy bien. A ver, cuéntenme, ¿se acuerdan más o menos cuánto tiempo les lleva a ver realizar ukelele? Para mí un mes, un poco más. Muy bien. Y es muy difícil trabajar, porque me imagino que un instrumento debe ser muy difícil armarlo, ¿no? Sí. ¿De mucha precisión? Un poco. ¿Ustedes ya tocan algún otro instrumento? Bueno, yo soy Nicolás Cura, toco por lo menos esta guitarra, quiero estrenarla con el profesor acá, Franco, toco también trombón, tengo clases acá, y bueno, yo estuve acá participando en esta guitarra desde cero, Franco, Franco, agarra la voz. Esta participamos nosotros, participamos todo el grupo en hacerlas, en verdad sí, se necesita mucha precisión para esto, y todo quien la apasione lo pueda hacer, tranquilamente. Si vuelvo a mirar, la precisión de los chicos es perfecta, acá no hay que ser un error, perdón, me saco chapa, pero es así. El orgullo absoluto. Y la prolijidad con la que trabajan, impresionante. Sí, 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 bueno, yo vengo de la vieja escuela de Tucumán, donde ahí no podía espifiar ni media décima de milímetro porque te desaprueban, digamos así, que me quedé con ese chip, y trato de, tampoco soy tan exigente para con ellos, pero si lo mirás simplemente ya está súper bien hecho, no, no, hay mano, hay mano, y acá van buenos alumnos, sí. A mano de ellos, eh, digo. Bueno, chicos, felicitaciones, muchas gracias. 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 Gracias.